Hola, ¿cómo están amigos? Me presento mi nombre es Vegetta Ataca y hoy les traigo un nuevo vídeo para ustedes, así que si entensen bien, cierren las demás pestañas del navegador, pon este vídeo en la más alta calidad, guarden lo que está afuera y disfruten. El anime siempre ha sido una manera de entretenimiento que en mi opinión es mucho mejor que lo que tenemos aquí en el continente americano, ya que aquí son muy pocos los que animan series y los dibujos animados solo son tomados como cosa de niños, que no es así, muchos programas en este lado del mundo son muy tontos o tienen mucha falta de creatividad y por lo general siempre pertenecen a una sola casa creadora, lo que en oriente es diferente, en lo personal el anime es muchísimo mejor que las animaciones americanas, porque por lo menos allá disfrutan de diferentes historias largas o cortas, y hay para todos tipos de gustos, cada anime pertenece a un mangaka y no es tan difícil sobresalir, si ya has publicado un manga con buena historia, porque en el anime cada serie es parte de una mente o un grupo de mentes creativas muy buenas y diferentes, con buenas ideas y creatividad, mientras que aquí crean un ser y se la pasan todo el día en una oficina pensando como elevar el rating de tanto éxito, aunque si hay muchas historias muy buenas de este lado del mundo también, en este video les mostraré una listita de algunos animes que no olvidarás, pero no creas que son animes cualquiera o desconocidos, serán los más populares ya que son los que sobresalieron en el mundo del anime más aparte brindaré mis favoritos, porque por lo general en el anime hay mejores historias, más profundas, tristes y conmovedoras ya que lo tienen de todo, antes de comenzar diré que el orden comenzará del 1 al 10 y no porque estén en un lugar significa que sean mejores, comencemos con la lista. Número 1. Dragon Ball, Dragon Ball Z, y Dragon Ball GT, no me digan fanboy solo por ponerlo primero, solo que es el anime más conocido del mundo y el más popular, aunque Dragon Ball tenga una historia básica logro dejar en muchas personas de diferentes edades algo que no olvidaran, eso es cuidar a Krilin para que no muera, jejejeate creas, no unas impresionantes peleas y un gran poder que marcaron a muchos. Número 2. Naruto y Naruto Shippuden, en este anime la historia es mucho mejor, pero algo triste y épica del anime, que aunque está pronto a terminar tiene muchos personajes fuertes con distintas historias propias, enigmas y de todo, por lo que Naruto es un anime que no olvidarás. Número 3. Pokémon, para muchos niños este fue el mejor anime que pudieron ver al crecer y me incluyó en ellos, me encanta Pokémon aún más que Digimon y otros animes así, con tantos Pokémon y con grandes cantidades de amigos por estas y por más razones debe de estar aquí. Número 4. Eidi, muchos niños llegaron a ver este anime y muchos nos preguntamos de dónde está amarrado su columpio que atraviesa media ciudad. Bueno este anime es corto con una historia conmovedora y muy lindo para crecer viéndolo. Número 5. One Piece, un anime muy importante también pero que no tuvo gran repercusión en el mundo, pero aún así los primeros episodios fueron doblados a varios idiomas, con una super historia, son piratas muy fuertes y loquillos, que sin dudas por lo menos debes saber de que te están hablando al discutir de One Piece. Número 6. Bleach, tal vez no sea tan conocido pero sin dudas tenía que estar, aunque es largo hay muchas personas que lo conocen podría decirse que junto con Naruto y One Piece son los más famosos del anime actual y Bleach es un anime super épico que deberían ver. Número 7. Saint Seiya, los caballeros del Zodíaco, para muchos es de los animes clásicos el mejor, hablando de historia, este anime contiene muchos valores y sentimientos unidos con causas, conflictos, historia y demás en un shonen que lo tiene todo Saint Seiya lo debes conocer. Número 8. Full Metal Alchemist, cualquiera de los dos, de tal modo fueron televisados en América, pero no duraron mucho en la televisión, son animes muy buenos aunque contienen escenas no aptas para menores y me refiero a las escenas sangrientas, este anime es más como para jóvenes y adultos y sin dudas es sensacional. Número 9. Yu-Gi-Oh! Un anime que muy bueno de juegos con cartas, aunque no es de mi agrado muchos crecieron viendo Yu-Gi-Oh! Y por lo tanto merecía un puesto en mi video la verdad no lo he visto pero dicen que es muy bueno. Número 10. Este anime tampoco es de mi agrado pero aún así lo veía de pequeño y no debía faltar, los Tondekats es un anime muy loco tal vez porque no lo entendía de pequeño pero aún así fue muy popular y sería un milagro que lo sacaran en la tele pero la versión clásica, ya que las nuevas versiones son una tontería, pero claro es mi opinión. Ahora los animes que más me agradan solo los mencionaré, Mira y Nikki, Dragon Ball Z, Saint Seiya, Bleach, Death Note, Full Metal Alchemist, Pokémon, Danganronpa y otros, pero estos son los principales. Ahora bien si no apareció algún anime aquí que sea de tu agrado y que sientas que nunca olvidarás porfa coméntalo acá abajo los que más te gusten, los que nunca olvidarás ya que eso me ayuda de mucho. Sin dudas estos 10 animes son los más destacados, claro hay mejores y más geniales pero estos son en orden de popularidad, así que por lo menos debes conocerlos, quiero destacar que todo esto fue enteramente mi opinión para que después no esté molestingando que soy un estúpido y demostrando que eres un hocicón sin educación solo te ganarás un premio que será un bloqueo y que borre tu comentario, espero que haya quedado claro esto. Pues bien, como último punto diré que el anime es muy extenso y que tal vez existan muchos animes que aún no conozca, esta lista es la que considero perfecta ya que contiene a los 10 animes más populares, pues hasta aquí les he revelado a los 10 animes. Además, como se habrán dado cuenta por el título este es un pre especial 1000 suscriptores, ya que aparte de este video espero preguntas y comentarios para el próximo video especial 1000, que tal vez saldrá después un poco atrasado, así que comenten pregunten de cualquier cosa y hasta el especial. Así que pues bien esto fue un poco corto, pero aún así si te gustó ya sabes que hacer con esa manita de aquí abajo, suscríbete y comparte el video ya que así me motivan a hacer más videos en un futuro muchas gracias, adiós y que se la pasen chido.